...se agrupan, ¿qué significan cada uno de ellos? ¿Qué influencia se les atribuye a los planetas? Aries es el que empuja, el que lo arrasa todo. Leo es, yo soy, yo puedo, yo quiero. Cáncer es un signo de agua que le gusta proteger y ser protegido. Este es el que lleva toda la carga zodiacal. Es una persona como muy sensible, muy idealista y que se enamora con facilidad. Capricornio entra ahora, que es donde ella tiene un potencial de afianzarse en el trabajo, no sin tensiones. ¿Van a tener las mismas oportunidades en la vida dos personas que nacen en el mismo hospital, a la misma hora del mismo día, del mismo año? Capricornio entra ahora, que es donde ella tiene un potencial de afianzarse en el mismo hospital. Capricornio entra ahora, que es donde ella tiene un potencial de afianzarse en el mismo hospital. Capricornio entra ahora, que es donde ella tiene un potencial de afianzarse en el mismo hospital. Buenas noches, estamos seguros de que todos ustedes, o casi todos, por eso de que no es bueno el generalizar, saben cuál es su signo del zodiaco. Y también estamos seguros de que la mayoría, aunque solo sea por curiosidad, se interesan por conocer lo que el horóscopo les vaticina. E igualmente, que muchos identifican su personalidad con la que les dice que tiene el horóscopo. ¿Influyen en verdad los astros en nosotros? Los astrólogos, desde luego, dicen que sí. Otras personas, pues lo dudan, y otras niegan tal influencia. Para tratar esta noche del horóscopo, se encuentran con nosotros Octavio Acedez, vidente y escritor. Su último libro, La pasión de María Maribrán, que trata sobre una cantante de ópera del siglo XIX, porque en este mundo no todo es para psicología. Exactamente. También se encuentra con nosotros el profesor Juan Pérez Mercader, astrónomo y físico teórico, actualmente dedicado al estudio del origen y futuro del universo. María Montalvo, astróloga, y Miguel Rellán, magnífico actor y magnífico compañero. Y para buscar la respuesta, creemos que lo mejor es pasar de la teoría a la práctica. Tres famosas astrólogas, Elia Ramos, Herminia Ferrer y María Montalvo, han estudiado la personalidad y el porvenir de alguien de quien solo se les ha dado estos datos. Varón, nacido en Tetuán el 7 de noviembre de 1943 a las 9 de la mañana. Si la autoridad se hubiese tomado muy en serio lo suyo, no me habría enviado a mí. Esta prueba es muy importante, no crea. Yo creo que te quiero. Estoy enamorado. Sepamos qué dicen de él. ¿Yo? Este hombre tiene un ascendente en escorpio, lo cual, y el sol también es de sol, que es lo que normalmente toda la gente suele conocer de su signo, cuando dice soy Leo, soy escorpio, soy piscis. Entonces este hombre tiene un ascendente en escorpio y el sol en escorpio, lo que le haría a una persona bastante profunda. Una persona que si se compromete en algo lo haría de manera auténtica, para lo bueno y para lo malo. O sea, también sería, digamos que es una persona que es amiga de su amigo, pero también enemiga de sus enemigos. O sea, que si eres su amigo podrás contar con él para cualquier cosa, pero si eres su enemigo te hará la guerra en la medida que él pueda. Es una persona, indudablemente, con las características de escorpio muy acusadas. Es decir, un individuo con mucha energía, con mucha fuerza, tanto a nivel mental como emocional, con una gran voluntad, tenacidad y ambición, ya que estas connotaciones de escorpio y de Plutón, que es el regente de escorpio, son muy fuertes. A nivel afectivo, es una persona muy idealista y precisamente por esta razón habrá tenido frecuentes desilusiones en el terreno amoroso. Es una persona muy volcada al exterior, es importante para él el que dirán, el figurar, el que se le vea. Y en el interior, pues no tiene nada más que a la luna, que posiblemente sea la madre, su factor femenino, que también le proporciona emotividad. Pero, sin embargo, recibe un mal aspecto de, vamos, un aspecto tenso de Plutón, que es un quintil, un biquintil. Me da la impresión de que a las mujeres las nota excesivas. En la salud, este año, este hombre no tiene problemas, o sea, no presenta nada especial su carta con respecto a la salud. Los nervios los tiene a flor de piel. Yo a los amigos les aconsejaría que tuvieran paciencia con él, porque los nervios los tiene a, y puede ser insoportable. Me veo una persona muy resistente, porque el escorpio es una persona con una gran energía y muy resistente, pero sí es posible que haya somatizado o haya tenido algún problema bien de garganta, bronquios, y que además sea una persona que cuando tiene algún disgusto le afecte mucho, lo somatice mucho. Es decir, que todos los disfrutos que haya tenido, bien por el trabajo o bien por relaciones afectivas, le hayan afectado en un momento dado y haya podido tener algún problema de salud, pero no lo veo importante. Es decir, que quizá un poco a nivel de cosas de estómago, bronquios y garganta. Y quizá lo que se tenga que cuidar un poco es el aparato respiratorio, no sé si fuma o no, pero bueno, si fumara pues sería muy conveniente que lo dejase, porque quizá lo que más le veo yo afectado es la parte de bronquios y aparato respiratorio y quizá la parte de intestino, la parte digestiva. Pero quizá también es porque es un hombre muy tenso y entonces esas tensiones le repercuten en el sistema nervioso. A nivel económico le viene un año bueno, o sea, un año donde puede tener más recursos, o sea, ganar más dinero. Me da la impresión de que tiene dinero, pero hace parecer que no lo tiene. Ha tenido una expansión importante personal y hasta el 97 va a tener una expansión en el dinero que se gana. Yo creo que a esta persona la veo bastante espléndida y que le gusta vivir bien y le gusta, bueno, pues gastarse el dinero, ¿no? Pero también la habrá ganado con facilidad a pesar de que en ciertos momentos haya podido tener algún, bueno, pues algún bajón, algún apuro más económico. Pero yo creo que ha sido un poco debido a alguna relación afectiva o de pareja o debido a una separación o algún tema de estos. Pero en general la economía es un hombre que, bueno, que le he visto con rachas, bueno, pues en general buenas. El trabajo le va a ir bien. O sea, ahora mismo él no tiene grandes dificultades ni por qué preocuparse. Pide trabajo, o sea, él tiene que trabajar. Tiene que trabajar y además mucho porque si no, no se siente a gusto. Y puede trabajar, pero muchísimo bajo tensión. En realidad es un trabajador nato. Me da la impresión de que va a tener muchas oportunidades, sobre todo con relación a cosas del extranjero. En cuanto al amor, él, digamos, hacia finales de, hacia la primavera de este año, entre primavera y verano, ahí hay un momento donde él tiene que tomar una decisión o definirse con respecto a una situación de pareja. Parece una persona, o por lo menos se las da, de bastante ligona. No es tanto como aparenta. Y posiblemente lo que ocurre de haber aventuras o aviones esporádicas, rápidas y que terminan pronto. Es una persona como muy sensible, muy idealista y que se enamora con facilidad. Entonces, bueno, pues yo creo que en ese terreno habrá tenido, sobre todo hasta los 38 años, que es una época en la que se empieza a estabilizar más que 38, ya 42, 43 las cosas, habrá tenido muchas frustraciones en ese campo. También pueden mejorar mucho las cosas, sobre todo a partir del mes de abril. Y puede tener una relación nueva que puede ser muy positiva y dudadera. Digamos que hay, sobre todo cambios importantes, del 98 al 2000 en adelante. Y el 98-2000 es una fecha clave de cambios para él. Y va a haber cambios que le van a afectar en el área de la pareja, cambios que le van a afectar a su entorno más cercano. Y si es una persona que trabaja en cosas relacionadas con el espectáculo, medios de comunicación, ahí también va a haber cambios importantes. Buenas noches, Miguel. Porque, ¿tú estás de acuerdo en todo lo que dicen? Bueno, hay una cosa clarísima, procuraré jamás ser enemigo tuyo, por lo visto, por los resultados que esto nos lleva. A mí me gustaría decir un par de cosas, así a bote pronto. En primer lugar, jurar solemnemente que yo a estas señoras tan guapas y tan simpáticas no las conozco de nada. A María hace un ratito que la acabo de hacer. Esto de guapas simpáticas es esa faceta que tienes de Ligón también. Le estoy muy agradecida porque si se han equivocado en algo, desde luego es en eso de que me gusta, a pesar de ser actor, una contradicción, un poco de psiquiatra, figurar o dejarse ver, porque he pasado un momento de pudor enorme, porque tanto tiempo hablando de mí, sinceramente me produce, no sé, una violencia o pudor. Ahora, ¿me vas a dar la dirección? María me la dará ahora, y eso pues le voy a mandar flores porque solamente dicen cosas bonitas, o se callan lo malo. Por cierto, me ha llegado el alma eso de que dicen que no tengo nada de salud, pero que tengo fatal los intestinos, el hígado, la garganta, estoy podrido. No obstante, parece que el año se te presenta muy bien, porque hasta en el extranjero, ¿el extranjero a qué se puede llamar? Yo creo que en todo caso, será una cosa con el extranjero, sí, porque posiblemente voy a hacer ahora, o seguro que voy a hacer una cosa con la televisión japonesa. Pues hasta en esto me parece a mí que han acertado las astrólogas. Por cierto, María, ¿ha sido muy difícil hacer, o sea, estudiar la personalidad de Reyán? Hombre, cualquier carta en general suele ser difícil, te enfrentas como ante un reto, sobre todo a mí esta... Sobre todo con esos pocos datos. Claro, a mí esta me preocupaban dos cosas que lo dije cuando me dieron los datos y el día de la grabación de esto. Las dos cosas que me preocupaban era que al ser en Tetuán la hora pudiera estar mal, porque muchas veces la hora que hay no corresponde a la hora de nacimiento. Entonces, eso en astrología, bueno, pues estás hablando de otra persona, para los que creemos en ello, claro. Y entonces, normalmente cuando alguien te viene, cuando tienes un cliente, lo que haces es que tú confirmas la hora con una serie de datos. Y bueno, por otra parte sí que me creaba cierta incertidumbre, pues ante un medio público, aunque yo creo en eso, pues siempre la responsabilidad de ser yo la astróloga, una de las astrólogas que hablara, bueno, ni siquiera sabíamos a qué había más, o sea, ni quién era, ni nada, no lo sabían, y he de decir, ni siquiera las personas que fueron a grabarnos. Entonces, la responsabilidad de una cosa como es la astrología, la que yo amo profundamente, de que dejar mal la astrología, o sea, por un error, que yo pudiera cometer un error. También me ha resultado curioso el que coincidiéramos en determinados aspectos, porque yo cuando hablaba del tema de pareja, dije que esta persona, bueno, pues ahí que era una de las áreas más conflictivas. Oye, perdón, perdón, María, si puede intervenir un momentito. Si hubieras una cosa muy negativa, la hubieras dicho en tu caso, en el caso de las otras señoras, no lo sé. ¿Hubieras dicho, por ejemplo, si soy un asesino repugnante y un...? Hay dos cosas, hay dos cosas en este tema, una es el pudor de determinados datos que sí que se ven en astrología, en la carta, y que tú te callas, porque yo creo que son cosas como muy personales, y luego hay otro dato, que el cómo tú empleas esas energías, yo he dicho, si tú eres amigo de tus amigos, tienes un amigo para toda la vida, si eres enemigo también, el cómo tú hagas uso de eso, ahí va implícito lo negativo, eso va, te corresponde a ti. Sí, qué astuta. Octavio, ¿a ti qué te parece el trabajo que ha desarrollado María? Bueno, yo a María la respeto profundamente, para mí es, creo, la mejor astróloga que hay en España en este momento, entonces, claro, le admiro mucho, siempre, como yo no hago astrología, sino que yo soy vidente y manejo el tarot, aunque trabajo con astrología también, pero cuando me piden una carta natal seria, la mando a María inmediatamente porque le tengo una gran confianza. Para mí ha hecho una carta excelente y estoy de acuerdo con ella, que se han callado muchos datos, porque al ser expuestos a un medio público por una cuestión de ética, que María tiene una ética muy concreta, no podía decir todo lo que salía, es lógico, la ética la ha trabado un poco. De todos modos, hay una cosa que hay que decir de una carta astral, que los astros inclinan, pero no determinan, o sea, los astros te marcan un camino, pero no es una determinación absoluta. Eso es obvio, en mi caso, por ejemplo, a lo que se refiere a eso de ser un ligón, yo intento serlo. De ahí a conseguirlo. Eso es. Nos callamos todos aventuras, prometemos no decirlo. Y el señor Mercader, de todo esto, ¿qué opina él como astrónomo? ¿Hay influencia de los astros? Bueno, como astrónomo y como físico y como persona que practica el método científico, pues yo me quedo perplejo frente a la creencia muy generalizada que hay en la astrología. Es cierto que, por ejemplo, hemos visto en el análisis del carácter que se ha hecho de nuestro colega en la mesa, que hay cosas en las que él parece que está de acuerdo, pero también es cierto que en el análisis que han hecho las tres astrólogas ha habido contradicciones entre ellas. La astrología, como ha dicho Octavio Aceves hace un momento, es parte de la hipótesis o parte de una base en la que las estrellas, como él ha dicho, estoy usando sus palabras, las estrellas determinan. No, no determinan, inclinan. Inclinan, inclinan la evolución de una persona en una cierta dirección. Lo que ocurre es que si eso incluso fuera así, yo no lo creo, pero también me rindo ante ciertas evidencias que veo de cosas que no entiendo, pero si esto fuera así, al principio de la vida de una persona, pues empieza a evolucionar, empieza a interaccionar con otras cosas de manera extraordinariamente impredictible y esto hace que el comportamiento o la personalidad de una persona sea, a mi juicio, extremadamente improbable de ser predicho por los medios que se están utilizando. Tienes que considerar también las condiciones genéticas, las condiciones geográficas y las etnológicas, no solo las astrológicas. Todas estas consideraciones vamos a seguir tratándolas, porque seguro que la conversación de esta noche va a ser muy interesante. Pero antes vamos a ofrecerles un reportaje en el que les explicamos lo que es el horóscopo, cómo se hace la carta astral, entre otras cosas. La astrología es un conjunto de símbolos ordenados que estudian la influencia de los astros sobre la Tierra, si es una astrología mundial, sobre el ser humano, si es una astrología humanista, psicológica o esotérica. La astrología es influencia y la astronomía es posición. La astronomía es ciencia y la astrología estamos en el mundo del arte. Un arte, una técnica de adivinación, un don para interpretar nuestro destino. En cualquier caso, no hay medio de comunicación, ya sea prensa, radio o televisión, que con periodicidad diaria o semanal no dedique algo de su espacio o tiempo a decirnos qué nos espera en el día o semana. Y podemos considerar excepcional a aquella persona que no se interesa por su horóscopo o que no conoce su signo zodiacal. Pero, ¿por qué se llaman así los signos? ¿Cómo se agrupan? ¿Qué significan cada uno de ellos? ¿Qué influencia se les atribuye a los planetas? En definitiva, ¿qué es el horóscopo? El horóscopo se basa en el nacimiento del individuo, porque el individuo es, a partir de ese momento de nacimiento, que es el momento de máxima transformación del individuo, a partir de ahí se calcula la evolución que va a tener. En la antigüedad, los griegos y los egipcios y demás, los aldeos, cuando miraban el cielo, veían estrellas, y las dibujaban como las veían, y luego formaban figuras con esas estrellas. Y cuando veían, de pronto aparece una figura que, uniendo distintas estrellas, semeja un toro, pues la llaman Tauro. Cuando ven una figura que semeja una balanza, pues la llaman Libra. Nosotros tenemos un tipo de zodíaco, que es una mezcla de zodíaco de animales y de zodíaco de agrícola, porque se le han añadido algunos signos agrícolas. Pero, por ejemplo, el zodíaco chino son todo animales, o sea, es más arcaico que el nuestro. Aries es el pionero y es el guerrero que va a luchar, mitológicamente, contra todos los guerreros que hay. Tiene que vencer y, por lo tanto, es el pionero. Tauro es el práctico y también su simbología es la de un toro por la fuerza que tiene. Géminis es un signo dual, son dos gemelos. Mientras que uno estaba en el infierno, el otro estaba en la tierra, lo cual quiere decir que hay una dualidad en la personalidad y tienen que llegar al centro para poder encontrarse. Cáncer es un signo de agua que le gusta proteger y ser protegido. Leo, Leo es yo soy, yo puedo, yo quiero. Virgo es la casa de la pareja de las sociedades. Estaría representando a todo lo que es una persona en contacto con otra, sea por economía o por pareja. Luego Libra es yo intento equilibrar mi vida, lo cual es muy difícil. Escorpio es, digamos, el signo de las aguas profundas, de todo lo que está dentro nuestro, nuestro inconsciente más profundo. La sexualidad también tiene mucho que ver con, y con el mundo esotérico. Sagitario, que también es fuego, es la espiritualidad. O sea, el fuego ya es muchísimo más sagrado y es la espiritualidad. Sagitario, Capricornio es también la materialización de las cosas, el poder conseguir los objetivos que nos habíamos marcado. Acuario es bombardea, Acuario cambia, Acuario transmite originalidad, renovación. Y por último Piscis sublimiza y libera las tensiones para un plano más superior. Piscis es el que lleva toda la carga zodiacal. Los signos están basados en el ciclo anual. Entonces la naturaleza va tomando distintos colores a lo largo del año, empezando por un color violeta, azul, etc., al comienzo del año, al comienzo del año en enero, febrero, etc., y va evolucionando hasta pasar por un amarillo, por ejemplo, en tiempo de agosto, cuando se agostan las mieses, y finalmente acaba en un color rojizo en otoño, hasta volver otra vez a iniciar el ciclo. Este es el ciclo cromático del año. Se cogen los cuatro elementos, entonces se dividen en signos de fuego, que son Aries, Leo y Sagitario, signos de tierra, que son Tauro, Virgo y Capricornio, signos de agua, que son Cáncer, Scorpio y Piscis, y signos de aire, que son Géminis, Libra y Acuario. Cada planeta tiene un significado que está extremadamente relacionado con los signos. Es decir, el Aries será un Marte, es decir, tiene las mismas características, Aries, prioritario, y Marte, digamos, también es incisivo donde se coloca. Un Tauro, que puede ser un Venus, el que rige estos signos, este signo, y en consecuencia tiene las formas tenaces en su forma de ser. Y Géminis, pues Géminis con Mercurio, Cáncer con Luna, Leo con Sol, y es decir, cada uno va con el Sol. Hay diez planetas, porque nosotros consideramos al Sol y la Luna como planetas en astrología. Entonces cada planeta nos influye de una forma determinada. El Sol, al ver el Sol tan brillante nos está dando, está a la luz, nos está dando nuestra personalidad, el mundo consciente. La Luna se oculta, tiene sus cambios, nos está dando otros aspectos, nos está dando nuestro mundo inconsciente. A veces lo que dejamos ver, lo que no dejamos ver. Cojamos los de fuego en principio, que será un desglosar las líneas, cómo son esas reacciones de cada uno de los signos. Imaginemos un fuego. Aries es el que empuja, el que lo arrasa todo, el que tiene toda la fuerza de juventud. Cuando hace mucha luz, es Leo. Y cuando queda en las brasas, es Sagitario. Es decir, es un fuego, pero con distintas repercusiones. Entonces, Aries es Marte, Marte hará las mismas actuaciones, Sol es Leo, Leo hará las mismas formas de ser, siempre buscando la pulsidad, y Júpiter, que es Sagitario, es el que vincula a un Sagitario, que es Don Quijote, es el espiritual. Los de aire son, en este caso, pues, Géminis, Sol Libra y son Acuario. Géminis es el de Mercurio, por lo tanto, el primer hálito de vida, cuando nacemos, es el eterno joven, ese no va a durar nunca. Luego tenemos el Libra, que es el de la época que miramos al espejo, que nos vemos más bonitos, en plena juventud, etcétera, etcétera. Y luego Acuario ya es, digamos, no los finales de vida, pero sí la renovación, el cambio, el futuro. Que es Urano, es el correspondiente al signo de Acuario. Luego tenemos los de Tierra. Los de Tierra, vamos a imaginarnos en el hemisferio norte, pues, un señor labrando y sudando desesperadamente, que es el Tauro, un signo de Venus, el de la fuerza, el de chifla, chifla, que si no te apartas tú, lo que yo no me aparto. Luego tenemos que este es el que trabaja, y viene Virgo y le dice, oye, tú, yo soy de Virucho, ¿sabes qué? Tú trabaja, que yo ya te lo vendré. Y hace tanto negocio, que es el de Mercurio, Mercurial, que entonces lo que quiere hacer es, necesita más dinero. Y se va Capricornio y le dice, oye, ¿me prestas? Dice, sí, al 100%, que es el de Saturno. Es decir, la reflexividad y toda la forma, digamosle, de pensamiento que establece Capricornio. Y luego tenemos los de agua, que el primero es el cáncer, el de la Luna, que es el que está vinculado con la Tierra, el hogar, la madre, la madre Tierra, es el cáncer. Luego, cuando viene con una avalancha, que el río baja con todo empuje, es el escorpión, es el más turbulento de los tres signos, que es el de Plutón. Y el último signo, que es el de Piscis, que llega al mar y no sabe si agua dulce o agua salada, este es el de Neptuno, Piscis, que es la forma, la sensibilidad. Una carta astral es un esquema de cómo están los astros en el momento del nacimiento. Se dice que cada persona tiene su carta astral, es decir, la fotografía en la cual se refleja cómo estaba el firmamento en el momento y en el lugar de su nacimiento. ¿Cómo se confecciona y cómo se interpreta esta carta? ¿Todos los astrólogos la interpretan igual? ¿Qué son las casas? ¿Qué es el ascendente? El ascendente es el lugar por donde sale cualquier astro, sea una estrella, sea un planeta, sea cualquier parte del cielo, un punto cualquiera del cielo, donde empieza a subir y aparece ante nuestros ojos. Las casas, la distribución que se hace desde el punto de nacimiento del individuo, de acuerdo con las coordenadas establecidas, entonces se establece lo que se llama casas. Yo suelo llamarle sectores, porque por más que he mirado el cielo, casas no he visto ninguna. Entonces son sectores de grados que se establecen y cada uno tiene un significado, desde el uno hasta el doce. El uno es la personalidad, el ego, etcétera, etcétera. Los aciertos de la astrología se basan en que los métodos se apliquen adecuadamente. ¿Qué fiabilidad tienen esas interpretaciones? ¿Es que al nacer ya estamos predestinados? ¿Son sólo un pasatiempo los horóscopos genéricos para todos los nacidos bajo el mismo signo? No es lo mismo una luna en Aries, que en Tauro, que en Cáncer. Entonces, como es lógico el que lo hace con conocimiento, ya da unas visiones y una claridad bastante concreta. Lo que pasa es que es una historia muy generalizada y cada persona es un caso. Yo lo he hecho muchos años en revistas. Entonces, el seguir esta pauta yo diría que no es obsesionarse con ello, como plan de verlo. Pues mira, oye, es curioso, me ha sucedido esto. Si quieren seguir algo, tiene que ser siempre a través de un trabajo concreto, personal e intransferible, como decían. Llevamos muchos miles de años e indudablemente ha habido aciertos, porque si no se hubiera ido la fe en la astrología. Sin embargo, sigue la fe en la astrología a pesar de todo. La astrología no se equivoca nunca. Lo que sí nos equivocamos somos los astrólogos, porque seguramente no lo sabemos interpretar correctamente. La carta astral puede ser para las personas, para otra entidad y para una empresa. Hasta incluso el de un animal, de una empresa, de una circunstancia, de cualquier cosa. ¿Personas, animales, empresas, circunstancias? ¿Es todo susceptible de tener su horóscopo? ¿Cómo se puede determinar cuándo nace una empresa o un país? ¿Van a tener las mismas oportunidades en la vida dos personas que nacen en el mismo hospital, a la misma hora del mismo día, del mismo año? Les vamos a ofrecer a continuación el estudio hecho por las astrólogas, que también hicieron el de Miguel Reyán, sobre otra persona. Pero antes, una breve pausa. Esta mujer tendrá una personalidad, por estas características, versátil, cambiante. Será una persona muy creativa haciendo su trabajo. Es más positivo que negativo. A las tres astrólogas que han colaborado con fuerzas ocultas, Elia Ramos, Herminia Ferrer y María Montalvo, aquí presente, sobre otra persona, para que sobre ella nos estudiaran su carta astral, solo les dimos estos datos. Mujer, nacida en Málaga y la fecha de su nacimiento, que corresponde a la de una mujer que está en una edad totalmente maravillosa. Y claro, yo estaba muy preocupada. Este es el resultado del estudio. Va a ser más positivo que negativo. Entonces, tiene Sol Venus en el signo de Géminis, Mercurio también muy al final de Géminis, y el ascendente Cáncer. Entonces, esta mujer tendrá una personalidad, por estas características, versátil, cambiante, rápida, mental, incisiva, pero también muy emotiva, intuitiva y creativa. Es una mujer que está muy resaltado, su ambición, y además está muy volcada en su profesión. Es una persona que se dedique profesionalmente a lo que se dedique, aunque sea a hacer muebles de artesanía o zapatillas, cualquier cosa que haga, será una persona muy creativa haciendo su trabajo. Es una persona que sea, a nivel profesional se siente realizada y contenta con la profesión que realiza. Por otra parte, sería también una persona que tiene cierto brillo y comunica muy bien con los amigos. O sea, es una persona muy especial, muy querida, con muchos amigos, que sirve muchísimo para mantener las relaciones sociales. A la hora de gastar el dinero es una persona muy independiente y para ella el dinero es lo que le sirve para darle libertad, o sea, no es una persona que se preocupe mucho por ahorrar. Es cáncer, tiene un ascendente cáncer, con lo cual la infancia, la niñez, la maternidad, lo emotivo, funciona mucho en ella. Ella, digamos que es una persona muy madre, es una persona luchadora, guerrera. Muy luchadora, muy intrépida y que desde luego muy trabajadora, es decir, que siempre estará trabajando para conseguir sus fines, a pesar de que tiene una cuadratura Saturno que la habrá restringido, pero no la voluntad, porque todavía da más aumento de tenacidad y voluntad a sus niveles. Con respecto a la salud, también es un momento bueno para ella y, digamos, eso es el dato principal de su carta, con respecto al trabajo y a la salud, es un momento muy bueno. Sus problemas podrían ser circulatorios, o sea, con los años y de hígado. No le he visto ningún tema de salud, ya que Júpiter, al entrar en su casa sexta, pues no le he visto, la protege de alguna manera. O sea, quizá pudiera tener alguna pequeña cosa, a lo mejor de hígado o estrés. En cuanto a dinero, la situación de dinero, vamos, es una situación buena, normal, o sea, la tónica en la que está, o sea, que no hay cambios importantes aquí. Hacia los 40 ya tiene un momento donde la situación económica sufrirá un cambio importante. El dinero le entra, de alguna manera, no es constante, tiene altibajos, pero, sin embargo, son entradas importantes de dinero y, bueno, que cuando no las recibe, se surte con las que ya ha recibido. Para mí, ella no le da mucha importancia al dinero. El urano quiere decir que, bueno, que lo gasta, pero sin tenerle ningún cariño excesivo al dinero. Y también lo gana con facilidad, es decir, que es una persona que no va a ahorrar mucho, sino que se va a gastar lo que tiene. En la profesión va a llegar donde quiera, va a tener logros muy importantes, que será una persona que se sienta muy realizada. Capricornio entra ahora, que es donde ella tiene un potencial de afianzarse en el trabajo, no sin tensiones. Sí que veo que puede tener bastantes envidias o competición, bueno, pues, de alguna manera, en su trabajo, en su ambiente de conocidos o amistades. Y de ahí se puede llevar algún disgusto gordo por esas cuestiones. En el amor hay una situación que empezará el año, será normal. O sea, como está hasta ahora, lo que pasa es que en la segunda mitad del año su situación de pareja estará mejor. En el amor su carta nos habla de que es muy posesiva y quizá demasiado rápida en concertar, en concertar las... Vamos, en hacer las uniones. La casa quinta está en Escorpio, que volvemos otra vez a decir que es una persona de sentimientos muy fuertes y pasionales y relaciones, cuando se meta en una relación se meterá absolutamente en profundidad. Pues la persona estudiada por las astrólogas es la actriz María Barranco, que tenía que estar con nosotros, pero un gripazo se lo ha impedido. Pero seguramente nos está viendo desde el lecho donde escuida su gripe. Cuídate, María, y que todo te salga bien. Por cierto, María Montalvo, ¿ha sido difícil la carta de María Barranco? Era una carta curiosa, o sea, era una carta que tenía aspectos que esta señora decía quintiles, bicintiles, numerosos, y entonces... Bien, un inciso. Las palabras que acabas de mencionar, el quintil, por ejemplo, ¿qué es el final? El quintil, bicintil. Bueno, digamos, los grados de separación que hay entre un planeta y otro en la carta astral reciben un nombre. Entonces, ahí, pues, unos son, digamos, benéficos y otros no tan benéficos. A mí me gusta decirlos. Bien, sigamos. Entonces, estos aspectos llamados quintil, bicintil, suelen... Es difícil que aparezcan muchos en una carta, porque, bueno, no sé si... No voy a explicar las razones astrológicas, porque tienen poco grado de orbe, eso sería una. Y en la carta de María aparecían muchos aspectos de estos, con lo cual, bueno, yo también lo digo ya ahí en la entrevista esta que me hacíais, denotaba que es una persona muy creativa. Normalmente la gente que tiene tantos aspectos de estos, bueno, la carta de Miguel también presenta algunos, suele ser gente que no solamente se dedica al oficio de actor o de actriz, sino que es gente, puede ser artesana, lo que sea, pero en su profesión es gente muy creativa. Juan José, que le dé una llamada. Atiendo. Buenas noches, por favor, ¿con quién hablo? Y Manuel Lurie. Muchas gracias por llamar al programa. Por cierto, sabemos todos aquí que María Barranco, tu esposa, que es la persona que han estudiado las astrólogas, está con gripe y afónica y que no puede venir al programa. Pero, ¿qué le ha parecido las conclusiones a las que han llegado? Pues, parece que muy bien, por lo poco que le he podido entender. Porque la verdad es que no puede prácticamente ni hablar, tiene un gripazo terrible, lleva dos o tres días con un gripazo terrible, yo creo que nada, que le ha parecido muy acertada y está encantada. O sea, que no está en desacuerdo con nada, con prácticamente nada. Ya te he dicho que tampoco ha sido muy extensiva porque no levanta cabeza con la fiebre, pero en principio me ha dicho que muy bien, que muy acertado. Bueno, pues muchas gracias y Manol por llamar, darle recuerdos a María que se cuide la gripe y que esperemos que todo lo bueno que le han pronosticado pues que se cumpla. Muchas gracias por la llamada. Esperemos que sea así. Gracias a vosotros. Gracias. ¿Cuál era la carta más fácil de estudiar? ¿La de María o la de Miguel? Para mí, para mí, quizás la de María era más fácil, pero yo no sé, aunque no la hemos ninguno averiguado la gripe, pero para mí era la más fácil, no sé si por esa identificación de mujer y porque, bueno, pues tenía muchas cosas en Casa Quinta que también que es una casa muy creativa y yo porque, bueno, a los escorpios le tengo cierto respeto. ¿Y el profesor Mercader qué signo tiene? Yo nací el 6 de octubre. Es un Libra. Es un Libra. ¿Y el Libra que usted representa consultaría alguna vez su carta astral? Aunque solo fuera por curiosidad. Yo soy una persona con la mente muy abierta. Yo me dedico a la ciencia de forma absolutamente ortodoxa y vivo de ello, vivo para ello, pero tengo una mente muy abierta. Lo cual, a lo mejor, lo que acabo de decir, a lo mejor hace que muchos de mis colegas no estén demasiado contentos con lo que acabo de decir. Yo no tengo las argumentaciones científicas, teóricas que pueda tener el profesor. No es, nunca, además, no me ha parecido grave no estar en contra, bueno, estar en contra, no creer en la... Astrología. En la astrología. Sí me ha parecido grave o que era más importante de pronto cuando un amigo o un conocido se me ha echado encima verdaderamente, violentamente, porque hay una especie como de afán de convencerle a uno por las buenas o por las malas. En mi caso, no, porque no me parece eso. Ahora, porque no lo entiendo. Lo cual no tiene nada en particular, no acabo de entender yo por qué se ilumina eso, a pesar del impulso eléctrico, o sea, que eso no quiere decir nada. No acabo de entender por qué los astros, que es posible, puesto que eso se enciende en el impulso eléctrico, los astros, en el momento de nacer yo ahí en Marruecos, dónde, sobre qué, sobre qué influyen, sobre la genética, sobre el carácter, sobre qué parte del cerebro, pero es igual. Ahora, la defiendo por una razón, es un argumento para defenderte entre tus colegas, por razones puras y llanamente, que no son pocas, estéticas. Si te sirve, yo tengo, vamos, un amigo que dice que es la poesía de la matemática. Naturalmente. Pero, Octavio, estamos realmente predestinados al nacer, que es lo que más o menos Miguel se preocupa por ello. Yo creo que hay una columna vertebral, que sería la línea de la vida, que sí está en alguna medida determinada, pero después está en nosotros ir construyendo ese cuerpo, ir construyendo esa vida. Entonces, por eso, a mí me encanta trabajar como vidente, porque puedo asesorar, puedo aconsejar, puedo hacer que esa vida se enriquezca, se enriquezca de estética, de sensaciones, de posibilidades. Sabiendo unas pautas, astrológicas en este caso, puedes hacer que tu hijo desarrolle una serie de cosas que tiene en potencia y que su vida sea mucho más grata, mucho más agradable. Sabiendo qué potencial tiene, sacar todo ese potencial para afuera, o sea, me parece fantástico. O sea, todo lo que podamos utilizar, lo entendamos o no lo entendamos, me parece bueno utilizarlo en la medida en que nos enriquezca estéticamente, afectivamente, humanamente. Por cierto, Octavio ha dicho que, si mal no me equivoco y he apuntado, los astros inclinan o predisponen, condicionan, pero no determinan de un modo absoluto. No, no, para nada. te dan una inclinación, pero no descartes la parte genética, ni tu parte educacional, ni las condiciones ambientales. No es lo mismo, aunque haya nacido el mismo día, la misma hora, en el exactamente, un niño con unas condiciones materiales, por ejemplo, aunque sea en el mismo hospital, en el mismo momento, si pertenece a una familia de determinada clase, con determinada genética, con determinada sensibilidad, que otro niño que tiene menos posibilidades. O sea, son historias distintas totalmente, aunque sea nacido en el mismo minuto. Habrá una serie de astros que serán comunes a ambos, tendrán una serie de oportunidades, pero evidentemente uno tendrá un potencial con más facilidad. Yo creo que ahí, claro, depende uno un poco, pues, de, no sé si de lo crédulo o de lo que uno sea capaz de sugestionarse, más que crédulo de sugestionarse. Efectivamente, hay, el horóscopo, normalmente, lo que se escribe en la revista se considera el signo solar y entonces, más o menos, pues, algo te puede afectar de lo que recibe tu sol. Pero, claro, hay otros factores que en la carta tú no estás considerando como es la luna, que para mí es lo vital y lo más importante. Con respecto a lo que decía Octavio, hay un libro escrito, no está traducido al español y es un libro de una francesa escrito por una doctora. No lo digo porque mi francés es terrible el nombre y quedaría muy mal. Y que se llama La prueba del dos, que es un libro hecho sobre cartas de gemelos. Porque, claro, los gemelos, genéticamente, o sea, gemelos iguales, que nunca sé si son los mellizos o los gemelos. Entonces, bueno, ahí confirma el que la astrología funcione cuando hablamos de la carta, como igual que Octavio, que es buen tarotista, sabe que cuando se habla del tarot, que son símbolos, lo que habla es de la vivencia. Yo, por ejemplo, te puedo decir que tú estás insatisfecho del dinero. No quiere decir que tengas poco o mucho. Tú puedes ser una persona que tenga mucho, pero ser muy ambicioso. O que te ha realizado profesionalmente. A mí se me ha presentado el caso de hacer una carta a una señora que era ingeniera de caminos que puede decir todo el mundo con un puesto muy bueno, tal, qué mejor cosa, ingenio. Y, sin embargo, no estaba en la profesión que ella quería hacer. No había una realización. Y eso sí que te habla una carta, si hay o no hay. Y, sin embargo, tú o te indica qué profesión te puedes sentir a gusto o estar bien y coger la carta de una persona que está limpiando casas o barrendero que, digamos, que socialmente no está tan bien visto. Y ser una persona muy feliz en eso. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por hacernos compañía esta noche. También a María Barranco que insistimos cuídate. Y también a todos ustedes. Y sigan llamándonos y sigan escribiéndonos a los teléfonos y al apartado de correos que figura ahora en sus pantallas. Es muy importante que lo sigan haciendo porque a partir de ahora en este programa vamos a dedicar a tratar casos puntuales. Casos en los cuales realmente son ustedes los protagonistas porque la mayoría de estos casos son aquellos que nosotros hemos recibido o que conocemos mediante el correo o mediante el teléfono. O sea que a partir de la próxima semana en fuerzas ocultas trataremos casos muy interesantes casos puntuales una vez que ya dimos un recorrido prácticamente general por todos aquellos temas de lo oculta. Hasta la próxima noche que ustedes sean felices. La antigüedad los griegos y los egipcios y demás y caldeos cuando miraban el cielo veían estrellas y las dibujaban como las veían y luego formaban figuras con esas estrellas. Aries es el pionero y es el guerrero que va a luchar mitológicamente contra todos los guerreros que hay tiene que vencer y por lo tanto es el pionero Tauro es el práctico y también su simbología es la de un toro por la fuerza que tiene. Géminis es un signo dual son dos géneros y este es el que lleva toda la carrera. Los signos están basados en el ciclo anual Géminis es el de Mercurio y por lo tanto el primer álbum cuando nacemos es el eterno Jóvis es el álbum La astrología no se equivoca nunca lo que sí nos equivocamos somos los astrólogos porque seguramente no lo sabemos interpretar correctamente. Gracias por ver el video.